Una de las noticias importantes de las últimas horas tiene que ver con el ministro de la defensa de Rusia, Sergei Choigu, que afirmó que la Federación va a recibir nuevos buques de guerra en el marco de un programa que entregaría en el 2023 30 nuevas unidades para el ejército ruso. El jefe de la cartera castrense afirmó que esta nueva entrega de material bélico le dará más poder a Rusia en el agua. El ministro de la defensa, Choigu, dijo que este año esperan la entrega de dos nuevos barcos y de 12 para finales del 2023. Según lo que ha dicho la agencia de noticias TAS, citando a el funcionario de la Federación, ha dicho que Rusia continúa con la fabricación de nuevos submarinos estratégicos, aunque Choigu no dio razones sobre la entrega de los buques faltantes para entrar en servicio para la Federación. Y ojo amigos, porque en las últimas horas en Europa, en pleno de la Comisión Europea, han decidido levantar la prohibición de exportar los cereales que estaba pesando sobre Ucrania. De modo que luego de este levantamiento de la restricción ucraniana, podría generar los recursos necesarios. Para los expertos, la medida de Von der Leyen, para los expertos occidentales e incluso para el norte de las esferas del Departamento de Estado y el secretario de Estado, Antony Blinken, habían pedido hace pocas horas que era urgente volver al acuerdo del cereal del Mar Negro, del cual Rusia ya no hace parte. Y también aquí, dentro de este movimiento, hubo algunos países en desacuerdo sobre el levantamiento de estas restricciones para Ucrania, que fueron los que se opusieron a esta medida tomada por parte de la Unión Europea. Se mantiene la restricción, es decir, por parte de Estrovaquia, Polonia, Hungría, también Rumania. Lo que aducen desde estos gobiernos que le han dado la espalda a esta medida es que quieren proteger las propias industrias de sus países, en especial la industria agropecuaria. Y con esto, pues para los expertos de la Unión Europea, le están dando la razón a los ucranianos. Y por eso han levantado la Unión Europea, las restricciones que había en estos cinco países del este de Europa, donde no se podía comercializar el grano ucraniano, que son, repito, Rumania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria. Pero hay que hacer énfasis en estos dos países, Polonia, Eslovaquia, también Hungría, pues ellos plantaron ya cara a la Comisión Europea y han dicho que venga lo que venga, van a poner la prohibición al gran ucraniano, a pesar del levantamiento de las restricciones de la Unión Europea. Y hace pocas horas, el mismo presidente de Ucrania ha dicho que cualquier medida que pase por ahí es ilegal y esta medida ya está en vigor. Ahora, ojo amigos, porque este tema es interesante. Desde Europa, algunos analistas insisten que ahora son muchos factores que incidirán en los gobiernos que adopten estas medidas porque afectarán en sobremanera las economías y sobre todo los ingresos de los agricultores. Caso de Polonia, allí lo seguirán vetando y algunos tildan de que se está jugando una carta electoral con esta maniobra por parte de André Duda, porque allí hay mucho cúmulo electoral que viene de la parte agrícola. Bueno, eso va en las decisiones de cada quien y cada gobierno, pues hace sus maniobras para conservar el poder. Y en ese orden de ideas, Hungría, Eslovaquia, adocen también que no hay ningún tipo de control y que no saben de dónde es que sacan el grano o de dónde viene la calidad del mismo producto. Y además, el precio es por debajo de lo que se está manejando de parte de sus propios agricultores. Además, que de esto se pueden desprender especulaciones sobre los precios y ellos insisten en que adoptar esta medida, aunque sea para ayudar a Ucrania, que está en guerra con Rusia, destrozaría sus economías respecto a la buena respuesta que ha dado Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia referente al levantamiento de estas sanciones. En las últimas horas, el Ministerio de la Defensa de Rusia ha anunciado oficialmente la introducción de nuevos misiles de crucero XBD en el armamento de los bombarderos supersónicos estratégicos 260. Según los datos que está facilitando la cartera castrense, el alcance del vuelo de los nuevos misiles de más de 6 kilómetros, lo que los convierte en uno de los mayores de alcance de su clase. Según este diario internacional, en la actualización de los equipos para el bombardero mejoran significativamente el potencial del componente de la aviación estratégica rusa, permitiéndole responder eficazmente a diferentes amenazas militares, incluyendo cuando se encuentran a una distancia considerable de un enemigo potencial. El bombardero 260 es uno de los elementos claves del escudo nuclear ruso. Es capaz de transportar hasta 12 misiles de crucero, lo que lo convierte en uno de los vectores aéreos de armas nucleares más potentes. La introducción de los nuevos misiles KHBD en el armamento del 260 confirmaría el deseo de Rusia de fortalecer sus capacidades estratégicas y potenciar el efecto disuasivo de su arsenal nuclear y también puede verse como una respuesta a las tecnologías militares y a las fuerzas armadas constantemente que vienen siendo actualizadas. En las últimas horas, una de las noticias relevantes es qué pasó con Kim Jong-un, al fin que hizo en el resto de días después de haberse reunido con el presidente de Rusia. Pues bueno, el líder de Corea del Norte esta semana viajó oficialmente a Rusia, destacado por las visitas que hizo un cosmódromo a varias plantas de ensamblaje de aviones, tanto militares como civiles y a un buque de guerra de la flota rusa de el Pacífico. Arrancó Kim la jornada de miércoles con el presidente ruso que celebró en el cosmódromo de Bostovni, situado en la provincia de Amur. Ayer los mandatarios hicieron recorrido por las instalaciones incluyendo la plataforma de lanzamiento de cohetes Soyuz 2 y el polígono donde se construye la nueva lanzadera espacial Angara, donde Putin aseguró que Kim está muy interesado en la tecnología de cohetes. Luego, los líderes celebraron el encuentro formal en el formato de delegaciones cara a cara. El Kremlin, a través de Dmitry Peskov, remarcó que la reunión de los lazos entre Pyongyang y Moscú abarcan la cooperación en ámbitos sensibles, incluido el militar. En las plantas de aviación, el líder norcoreano el viernes se familiarizó con el trabajo de varias plantas de aviación ubicadas en la ciudad de Komsomolsk, de Glandmur. En particular, visitó el centro de ingeniería y los talleres de la fábrica de Gagarin, así como las instalaciones del centro de producción de la división civil de la constructora Jakob Lepp. Acompañado por el viceministro ruso Dennis Manturo, Kim recorrió talleres de ensamblaje de cazas Sub-35 y Sub-57 de quinta generación. Asimismo, la delegación norcoreana pudo apreciar cómo se ensambla el avión de pasajeros SJ-100, la nueva versión del Sukhoi Superjet 100, fabricado con la máxima sustitución de componentes importados y que pronto deberá incorporar los motores rusos PD-8. El programa finalizó con un vuelo de demostración de un caza polivalente Sub-35. Luego del recorrido por las plantas, Kim dijo que a haber quedado profundamente impresionado por el abundante potencial, la autosuficiencia y modernidad y el avance vertiginoso de la industria aeronáutica rusa. La inmersión del líder norcoreano en el mundo aéreo ruso lo hizo el sábado en el aeródromo de Nevinsky, de la ciudad de Vladivostok. Allí junto al ministro de defensa de Rusia, Sargei Shoigu, Kim inspeccionó el bombardero portamisiles supersónicos Tu-160, turboélice y el Tu-95MS y un avión supersónico portamisiles Tu-22M-3 que constituyen el componente aéreo de las fuerzas estratégicas nucleares del país. Asimismo, examinaron un misil hipersónico Kinsal sin análogos en el mundo instalado en un caza interceptor MiG-31. Entre otras aeronaves, Kim observó de cerca un avión de asalto Sub-25SM-3 y un avión de largo alcance Tu-200 14. Después de conocer todo el poderío, el líder norcoreano subió este sábado a la fragata Marsa el Chapoznico, atrancada en el puerto de la ciudad de Vladivostok. Allí conoció el armamento con el que se está equipando el buque, como lanzatorpeos y lanzaderas de bombas. A Kim le presentaron los últimos sistemas instalados en la fragata construida a mediados de los 80 como parte de la modernización profunda. Concretamente, Kim se familiarizó con las prestaciones de los misiles antibuques Urán, los misiles de crucero Caliber, así como una pieza de artillería automática A-190 y A-100. Durante el recorrido, Kim observó también el punto de mando central del buque, donde le pusieron al tanto de sus sistemas de control, incluidos los nuevos equipos de navegación del sistema de posicionamiento ruso GLONASS, que dotan a la fragata de la capacidad para realizar misiones en cualquier océano mundial. A partir de la visita de los complejos industriales, el líder norcoreano también participó en eventos culturales. Ante los señalamientos de los posibles acuerdos armamentísticos en la prensa occidental, el vocero presidencial ruso aseguró ya el viernes que Moscú y Pyongyang no firmaron acuerdos en materia de cooperación técnico-militar. No, no se ha firmado nada, ningún acuerdo sobre este tema ni ningún otro y no hay tales planes, dijo Dmitry Peskov. Por su parte, Putin dijo en su reunión con el par bielorruso Alexander Rukeschenko, que Moscú no hubiera sanciones introducidas contra Pyongyang a nivel de la ONU, pero buscará oportunidades para desarrollar las relaciones con Corea del Norte como país vecino. Entretanto, el embajador de Rusia en Corea del Norte, Alexander Maksegora, declaró este mismo sábado que Kim continúa su visita y se desconoce la fecha de la partida de la federación en donde en estos momentos continúa su recorrido.